Una persona, o escasamente dos, no hicieron bien la labor y lo lamentamos. Y lo hacemos público porque había muchos más interesados, pero no nos equivocamos en elegir a la mayoría que hicieron muy bien su trabajo. Muestra de ello es que la puntualidad estuvo muy presente en cada equipo. Entonces, los equipos que se movilizaban de aquí del área del casco urbano hacia el área rural oscilaba entre 5.30 y 6 de la mañana, era el horario. Posteriormente también se integraban nuevamente a la oficina alrededor de 7 y media de la noche. Y luego continuamos con nuestra labor. Fueron muy contentos en realidad. Creo yo que fueron muy pocos los que nos conocimos enojados o disgustados por el cansancio. Pero la mayoría traía una sonrisa todavía en el rostro regresando en colvados y sudados. También quiero resaltar el desempeño, muy buen desempeño de nuestros compañeros que fueron nuestros pies en las comunidades al viajar hasta a más de 10 kilómetros y fueron nuestros amigos los pilotos. Ellos están acá presentes, dos nada más creo yo. Está Abel Jocholá y Brandon, quienes fueron parte del equipo de 5 pilotos y resguardaron nuestras vidas, trayéndonos y llevándonos a las comunidades. Finalmente, entonces, quiero hacer público que nuestra labor estuvo esencialmente en recoger la información únicamente, en hacer ese trabajo de campo. Tenemos prohibición de haber hecho, digamos, el conteo de la población porque nuestra función era únicamente el trabajo de campo. La siguiente etapa, que es la etapa procesal, se dio ya a partir de entregar todas las boletas utilizadas en el departamento, en la sede departamental, entregadas las boletas finalizan nuestra función, excepto para la elaboración de informes. Posteriormente, se ha calendarizado que hasta el año 2019 se presentan los datos cuantitativos. Así que el avance de lo que yo les hablé en este momento es, digamos, como producto de la labor cualitativa. La cuestión numérica, los datos exactos, son responsabilidad de otro equipo. El equipo nuestro finaliza hasta acá la función, excepto el equipo de coordinación que finaliza hasta septiembre, ¿verdad? Entonces, finalmente, compañeros y miembros de la Comisión Sensal Municipal, nos dio mucho gusto poder servirle a la población en una labor muy aparentemente sencilla, pero bastante árbol, porque requirió no solo la voluntad de los compañeros censistas y supervisores, sino también la voluntad de la población, a quienes Mildred también ya mencionó en su momento y Dolmar y Pamela, porque en muchas de las ocasiones recibieron a personas desconocidas. A nosotros, a lo mejor, sí éramos conocidos en determinada área de nuestro municipio. Pero en las comunidades donde no encontramos compañeros censistas, tuvimos que nombrar a censistas del área del municipio del casco urbano para desplazarse al área rural. En tal sentido, creo que tampoco fue un obstáculo, porque en la mayoría de casos sí se habla el idioma cachiquel, y entonces podríamos hacer mención que en el área rural se censó al 100% en el idioma de los hablantes, no en el idioma de los censistas, como lo exigen. No solo en la realidad social de nuestro país, sino también por derecho de los hablantes, ¿verdad? Finalmente, entonces, quisiera agradecer fielmente a los compañeros que estuvieron hasta el día de hoy, y creo yo, como lo mencionaban las compañeras con anterioridad, que este círculo de amistad de personas muy buenas en el sentido laboral, pero también en el sentido humano, que permanezca. Creo yo que hemos unido estos lazos de amistad, no solo para esta tarea. Pueden ustedes recomendarse a sí mismos con su desempeño profesional en las relaciones humanas que estuvieron. En el equipo técnico responsable del censo, también en realidad estuvimos muy satisfechos, porque todos contamos con un equipo altamente eficiente, pero también con muy buenos valores. para contarles que tal vez en un determinado momento se sentía inseguridad por el hecho de estar desplazándonos en altas horas de la noche en nuestro municipio, fuera del casco urbano, pero teniendo a un compañero censista o supervisor al lado, nos sentíamos seguros porque el corte terminamos conociéndonos, y creo yo que también la población lo sintió de esa manera. Finalmente, entonces, deseamos que los datos recabados sean utilizados como base para cuestiones positivas y para el desarrollo de nuestro municipio. Muchas gracias.